El mapache Aunque no creo que sea un mapache porque es un humano A una, a las dos y a las tres El mapache La bandera La muerte En el mundo A talavera La sandilla En res A escalera En negrito En sol A palmera ¿Cuál es? El predio ¿Cuál es? A rosa En terazón Al once En doce En doce En doce En paraguas La ganza La ganza El pájaro La pera que se espera El napal No En doce En doce La sirena La Ya dijo el mapache La corona La corona A la estrella La maceta En reino ¿En qué? A mano En venado En venado La mano En tamarón La botella Número cuarenta En cuatro En patín En patín Cuarenta En la arcana En la arcana Un sandalito Un plan cancello En la arcana 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 Ya me he perdido No sé si ya Dejen el El bandolón Sí Dejen el No sé Vale Ya puede ¿Cuál es ese? No sé ¿Es un borracho? No sé El mapache Aunque no creo Que sea un mapache Porque es un humano Apache 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 Un indio Un indio Que se llama Apache Ajá Apache La rana Ya dijo el pescado La rana En tampón La tampona En vestado El diablito No El baño Las carras Perdida La cara La bota Lazo Lazo Ateína El totorro La araña La luna El tino El sombrerito Noiz Noiz El Noiz 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 Noiz